En la provincia de Tucumán, la semana pasada, ocurrió el femicidio de María Pilar Jiménez. María del Pilar Jiménez era una mujer de 44 años que desde hace meses estaba intentando ingresar al programa Acompañar. El programa Acompañar, un programa de asistencia económica, de asistencia integral, pero con un subsidio económico para que las víctimas de violencia puedan salir del domicilio en el cual se encontraban con el agresor. Al no poder ingresar en ese programa y al ser disuelto el equipo que la acompañaba, ya, bueno, no tuvo más asistencia María del Pilar y hoy estamos contabilizando un nuevo femicidio en esa provincia. El día viernes nos notificaron 600 despidos en lo que es el ex Ministerio de las Mujeres Género y Universidad. Me enteré del despido el 28 de julio, que comento, fue el Día Internacional del Orgullo del LGBT, no me parece un dato menor a tener en cuenta en términos de lo que significa esa fecha para nuestro colectivo. Me enteré en la oficina. El viernes a las 17.56 recibí un correo electrónico en el cual me informaban la no renovación del contrato, que en realidad es el despido. Usan la palabra renovación porque nos tenían precarizadamente cada tres meses renovándolo. Bueno, yo laburaba hace 16 años y hoy estoy sin trabajo, sin indemnización, porque, bueno, básicamente somos laburantes precarizades que amamos lo que hacemos, pero, bueno, no tenemos ningún tipo de indemnización en este momento. Estos 600 despidos no solamente son 600 familias en la calle, son programas de asistencia a las víctimas de violencia de género que han quedado totalmente desarticulados. Desde la dirección lo que hacíamos era un apoyo económico a infancias que perdieron a sus madres por causas de femicidios. Por otra parte, tramitábamos lo que era el apoyo urgente de asistencia, de asesoramiento a familiares y allegades de víctimas. Éramos parte del Consejo Federal de Femicidios, en donde se articulaban políticas justamente de prevención y acción en el marco de femicidios y travesticidios. Todo esto, en lo que va del año, no se ha ejecutado absolutamente nada. Yo trabajaba en el área del programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. El programa Acompañar plantea dos aristas, el apoyo económico y el acompañamiento psicosocial, que es brindado por las áreas de género de todo el país. Acompañó aproximadamente 350.000 mujeres y diversidades. Pensando que solo eso lo hizo uno de los programas, es bastante preocupante el desmantelamiento en general de la línea 144, que se quedó en uno de sus horarios con solo dos operadoras. Ahora, la dirección de femicidios ha quedado totalmente vaciada, equipos profesionales que asistían a las víctimas de violencia fatal, tanto a los hijos de un niño que perdía a su madre en un femicidio, su padre detenido por haber matado a su madre. Bueno, ahí ya desaparece el Estado para poder asistir a esa persona. Y así, área por área de este ministerio, la ley Micaela, que era una ley obligatoria para el Estado, para formar a los agentes públicos, judiciales, legislativos en lo que es la política de género. Todas las áreas de diversidad, de igualdad, han quedado vaciadas. Territorialmente, el ministerio contaba con el programa Cercar Derecho, que eran oficinas en todas las provincias del país, que el día viernes también nos han notificado del vaciamiento de la gran mayoría de los equipos, muchos de ellos en provincias donde hay altísimos niveles de violencia de género. Es un desmantelamiento que tiene una responsabilidad directa en el ministro Cuño Libarón, el ministro de Justicia, y en el presidente Javier Milei. Estas políticas, sin duda, van a incrementar la tasa de femicidios, de travesticidios, de levicidios y de múltiples crímenes de odio, y la responsabilidad directa es del ministro y del presidente.